Ah, son la secuencia de un cineasta pesimista, este producto siempre con él, RN Solo un año después de convencerme de que somos capaces de hacerlo, en efecto vuelve a llover Trabajamos sin frutos, naufragamos sin ser, socorridos por nadie en este océano de fe Me amoldé de mal manera, con poca luz, mirando al suelo no veo estrellas, no creo que puedas tú Decenas de loops que inspiran, no verán la luz, podría hacer tracks que ciegan, la idea me frena, bros, espera lo prox tuyo Yo no huyo de los que quieren frustrarnos creando su ficción, distamos de tantos que intentan timarnos en toda ocasión Despacio, contagio, pasión, escribiré tu epitafio de corazón, si caigo antes encárgate de todo igual que haría yo Manteniendo vivo el legado, seremos felices, falsamente, por no haber solución para eso de irse Es triste, todo lo es, no me contradicen las imágenes que veo con mis propios ojos tristes Lo mejor es reírse, sin duda, riámonos, solo olvidándolo todo, volvería a ser yo en mi creación Vuelco mi depresión, escribir tiene su precio, de escribir con precisión, así se terció Hoy sigo haciéndolo, no sé si hubo opción, seguiremos mintiéndonos o no Días, meses, años, no sé lo que dicen, todo en el solsticio, nada de elegirse Vuelve a pasar otro más y sigues contando, uno para celebrar, otro para irse Días, meses, años, no sé lo que dicen, todo en el solsticio, nada de elegirse Vuelve a pasar otro más y sigues contando, uno para celebrar, otro para irse Saldrán a la luz grabaciones que solo maquillarán la verdad de que nos fuimos y no volveremos jamás Grabaciones caseras que formarán a pasar parte de tu vida como si aún me pudieras hablar Sin responderte sabrás lo que había Compuse la letra, percusión y melodía, invertí la noche, mañana y mediodía Para exaltar tu tristeza, indignación y alegría, no eran tonterías, no Si aún me puedes sentir, tal vez será la pasión con la que me puse a escribir Rendir es esto, sí, ya sé que lo dicen cientos, pero yo sé lo que vi en cada uno de sus textos Caeremos, y que mejor que no olvidar, sé quién me tendrá presente y quién se podrá contentar Dónde estaré, quién sabe, yo creo que se acaba sin más Me perderé cada homenaje que me brindéis en vuestros tracks Para la posteridad, que lo sepáis, esto es parte de mi pensamiento Si al recuerdo de mi parte vais, conservad esta porción si sale, yo creo que sí Lejos de la dureza del directo, hice esto por mí, mucho más duro que el hardcore Más puro que el canto del honor, es el sabor de la desdicha en mi hip hop Pasan por delante y solo lo puedo escribir, instantáneas del contexto, otros lo llaman vivir Días, meses, años, no sé lo que dicen, todo en el solsticio, nada en el eclipse Vuelve a pasar otro más y sigues contando, uno para celebrar, otro para irse Días, meses, años, no sé lo que dicen, todo en el solsticio, nada en el eclipse Vuelve a pasar otro más y sigues contando, uno para celebrar, otro para irse Días, meses, años, no sé lo que dicen, días, meses, años, nada en el eclipse Días, meses, años, no sigues contando, días, meses, años, y otro para irse Días, meses, años, no sé lo que dicen, días, meses, años, nada en el eclipse Días, meses, años, sigues contando, días, meses, años, otro para irse Sí, nos quitaron un tipo de la plazón Fibay, es como si nos cortaran un brazo Sí, ok RN, aquí siempre representándola, producto de una semilla y su consecuencia Producto de una semilla y su secuencia Te soñé y en tu rostro gentil hasta pude ver Tu sonrisa sutil quise hacer Como un niño otra vez echando a correr Bajo lluvia de abril